Hola y bienvenidos a un nuevo video. Aunque los perros a menudo son vistos como compañeros amorosos y leales, hay ciertas razas que se han hecho conocidas por ser agresivas y potencialmente peligrosas. Es importante tener en cuenta que cualquier perro puede ser peligroso si no está debidamente entrenado y socializado, pero algunas razas son más susceptibles al comportamiento agresivo que otras. Hoy te mostramos los 20 perros más peligrosos del mundo. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20 El Rottweiler es un perro impresionante con una apariencia poderosa que se considera una de las razas de perros más peligrosas del mundo. ¿Pero qué hace que el Rottweiler sea tan peligroso? Estos perros tienen un fuerte instinto protector y están muy apegados a su familia. Si sienten que su familia está amenazada, reaccionarán sin dudarlo entonces. Por eso es importante socializar y entrenar bien a los Rottweilers. Desafortunadamente, a veces se hacen un perro estos perros son criados o tratados mal por las personas, lo que puede hacerlos agresivos. Sin embargo, los Rottweilers no son tan peligrosos. Son perros inteligentes, leales y seguros de sí mismos a los que les gusta trabajar para sus dueños. En algunas partes del mundo, los Rottweilers incluso se utilizan como perros policía. Las tareas originales de Rottweiler eran pastorear ganado, proteger e incluso tirar de carros de carne. ¿Sabías que el Rottweiler estaba casi extinto a principios del siglo XX? Afortunadamente, los creadores han logrado preservar la raza. Número 19 El American Stanfordshire Terrier es conocido por su fuerza y valentía. Desafortunadamente, esta raza también tiene una mala reputación debido a los casos reportados de agresión e incidentes de mordedura. Si bien no todos son agresivos, su fuerza y determinación pueden provocar lesiones graves si no están bien entrenados y socializados. Por lo tanto, es importante elegir el American Stanfordshire Terrier solo si tiene experiencia con perros y está dispuesto a invertir mucho tiempo y energía en entrenamiento y socialización. Lo que mucha gente no sabe es que el American Stanfordshire Terrier es descendiente del Stanfordshire Bull Terrier, que originalmente fue criado para las corridas de toros. A lo largo de los años, la raza se desarrolló y crió para peleas de perros. Sin embargo, hoy en día tienen la reputación de ser un perro de familia leal y devoto. Número 18 El Doberman Pinscher a veces se considera un perro peligroso debido a su historia como perro guardián y la percepción de que puede ser agresivo. Sin embargo, con el entrenamiento adecuado, este perro puede ser un compañero amoroso y leal. Es importante recordar que el entrenamiento de un perro, independientemente de la raza, es la clave para una relación segura y feliz entre humanos y animales. El Doberman Pinscher fue criado originalmente como un perro guardián para el recaudador de impuestos alemán Luis Doberman. La mezcla utilizada para crear este perro todavía no está completamente clara hasta el día de hoy. El Doberman Pinscher es ampliamente utilizado en unidades policiales y militares hoy día. Como perro de familia son muy sensibles a las energías y las señales enviadas por los humanos. Es importante estar tranquilo y confiado al tratar con estos perros y tratar cada interacción con respeto y también con amabilidad. Número 17 El Boerboel, también conocido como el Boerboel sudafricano, es un perro con una apariencia fuerte y musculosa. Con su impulso territorial y estado de alerta, el Boerboel es conocido como un excelente perro guardián que protege bien a su familia y propiedad. Sin embargo, la raza también es muy leal y amigable con su familia y se lleva bien con los niños y también otras mascotas. Pero ¿por qué el Boerboel se considera peligroso? te preguntarás. Esto se debe principalmente a su tamaño y resistencia. Con un peso entre 50 y 90 kilogramos, el Boerboel es capaz de causar mucho daño cuando se vuelve agresivo. Además, el perro es naturalmente reservado hacia los extraños y puede mostrar valentía en la edad adulta. Por lo tanto, es importante socializar y entrenar al Boerboel a una edad temprana para que aprenda que es el comportamiento aceptable. Una característica divertida de los perros Boerboel es su amor por el agua. De todas las razas de perros en el mundo, el Boerboel es probablemente el que más ama el agua y le encanta nadar. Si tienes una piscina en tu jardín o vives cerca de una playa, definitivamente recomendaría hacer esto con tu perro. 16. El perro de presa canario más conocido como el Mastin canario es conocido como una de las razas de perro más agresivas del mundo. Esto se debe principalmente a que la raza se utilizó en el pasado para peleas de perros y para proteger el ganado de los animales salvajes. Por lo tanto, es crucial que estos perros sean criados y socializados adecuadamente para que no se vuelvan agresivos hacia los humanos u otros animales. El presa canario tiene un cuerpo atlético con una cabeza gigante y su pelaje es corto y grueso y suelen ser de color negro o marrón oscuro. A pesar de su reputación como una raza peligrosa, estos perros también pueden ser mascotas cariñosas y amorosas si se crían de la manera correcta. Estos perros generalmente son muy tranquilos y no tienen requisitos de entrenamiento particularmente altos, lo que significa que también disfrutan tumbados al sol y pueden relajarse tranquilamente. La historia de la raza se remonta al siglo XIV cuando las Islas Canarias fueron colonizadas. Como mascotas son buenos perros guardianes debido a su desconfianza hacia los extraños y sus instintos territoriales. Número 15 El Gul'don, también conocido como el Bulldog pakistaní, es un perro muy impresionante y poderoso. Son muy adecuados para tareas como la caza y la vigilancia de propiedades, pero también sobresalen como perros guardianes. Sin embargo, debido a su carácter agresivo y dominante, son adecuados para todos. Este perro requiere un líder fuerte y consistente para estar bien entrenado y también socializado. Un hecho interesante sobre el Gul'don es que se utilizan en Pakistán para la caza de osos. Sí, has oído bien, estos perros son lo suficientemente valientes y poderosos como para enfrentarse a un oso adulto. Muestran cuán decididos e intrépidos son estos perros. Es aconsejable solo tomar un Gul'don si tienen la experiencia y el conocimiento adecuados para criar a este perro adecuadamente. Tienen un rasgo de carácter potencialmente peligroso y pueden volverse agresivos si no sabes cómo manejar a este tipo de perros. Número 14 El pastor alemán es el perro más icónico que verás en la calle. Con su constitución musculosa y orejas puntiagudas, parece un superhéroe entre los perros. Pero cuidado, este perro puede ser peligroso si no está debidamente entrenado. Con su poderosa mordida e instintos agudos, puede crear una situación peligrosa en poco tiempo. Pero también hay buenas noticias, el pastor alemán es un perro leal e inteligente que puede ser un compañero fantástico con el entrenamiento adecuado. Es enérgico y le encanta jugar, por lo que si le da suficiente ejercicio será un perro feliz y saludable. ¿Y sabías que este perro inteligente se usa a menudo como perro guía para ciegos, perros de búsqueda, perro guardián y perro policía? Es un todoterreno y necesita una tarea desafiante para mantener ocupado su enorme cerebro. Los pastores alemanes también son conocidos por sus ladridos fuertes y su voz profunda, lo que los convierte en buenos perros guardianes. Sus ladridos son muy fuertes y ciertamente pueden ser impresionantes para los intrusos. Por lo tanto, si quieres a este perro como mascota, puedes contar con él para ahuyentar fácilmente a los intrusos. Pero no olvidemos que el pastor alemán también tiene un lado sensible. Es leal a su dueño y se lleva bien con los niños en la casa, y con su pelaje suave y ojos leales, también es increíblemente tierno. Número 13 ¿Sabías que el fila brasileiro tiene una larga historia como perro cazador y guardián en Brasil? En el pasado se utilizaban para cazar jabalíes y pastorear ganado, pero también eran indispensables como guardias de plantaciones y granjas. Su gran tamaño y su impulso instintivo de protección los convirtieron en el perro guardián ideal. Pero el fila brasileiro no solo tiene habilidades impresionantes, sino también tiene una apariencia única. Con sus cabezas grandes y pelaje grueso, se ven muy duros. Pero no te dejes intimidar por su apariencia, ya que en realidad son muy cariñosos y amorosos. Son leales a su familia y siempre se aseguran de proteger a sus dueños. ¿Y sabías que el fila brasileiro también es conocido por su lengua larga? Se dice que algunos especímenes tienen lenguas hasta de 30 centímetros de largo. Esa es una característica impresionante. ¿No crees? Con todo, el fila brasileiro es un perro especial con una rica historia y características únicas. ¿Te gustaría este perro como mascota? Házmelo saber en los comentarios. Número 12 ¿Alguna vez has visto a un husky siberiano y has pensado, wow, ese perro parece que está listo para los Juegos Olímpicos? Bueno, eso es exactamente para lo que fue construido este perro de tamaño mediano. Con su doble capa y orejas puntiagudas, no solo se ve duro, sino que también tiene una cola tupida. Todo esto es necesario para las carreras de larga distancia para las que fue criado originalmente. Pero antes de pensar que este perro es solo un atleta, debes saber que también necesita compañía. En el pasado, estos perros fueron utilizados por la tribu Inuit en Alaska para transportar mercancías y personas a través de la nieve y el hielo. Sus habilidades y dedicación incluso les ayudaron a realizar una famosa misión de rescate conocida como Serum Run de 1925. Cuando un brote de dipteria, una enfermedad bacteriana infecciosa muy grave, amenazó con acabar con toda una comunidad, se utilizaron perros esquimales siberianos. Estos perros llevaron un suero a lo largo de 1,085 kilómetros a través de la nieve hasta Nome, en Alaska. Cubrieron esta distancia en solo 5 días y medio, salvando innumerables vidas. Su heroica actuación durante esta misión contribuyó a la popularidad del husky siberiano como un perro de trabajo y también como una mascota. Así que no te preocupes, los huskies siberianos son naturalmente amigables y cariñosos con las personas. Son buenos con los niños y otras mascotas también y tienen un ojo vigilante. Lo único que necesitan es mucho ejercicio, porque si no hacen suficiente ejercicio, pueden volverse destructivos y aburridos. Número 11 El Bull Terrier, también conocido como el gladiador de perros, es una verdadera potencia. Está sólidamente construido y tiene una cabeza distintiva en forma de huevo con una nariz romana. Desafortunadamente, la forma del cráneo del perro a veces puede conducir a problemas de salud. La nariz del Bull Terrier a veces puede estar subdesarrollada, lo que puede provocar problemas respiratorios y otros problemas de salud como infecciones y congestión nasal crónica. Otro hecho interesante es que el Bull Terrier a menudo se representa en la cultura popular, especialmente en dibujos animados y cómics. Pero no subestimes a este perro, ya que su instinto de caza a veces puede ser peligroso. Por eso es importante que el perro reciba suficiente entrenamiento y socialización. Pero también hay algo divertido que decir sobre el Bull Terrier. A pesar de su apariencia dura, en realidad tienen una naturaleza muy suave y es conocido como un amigo para todos. Le encanta correr y jugar y tiene mucha energía, por lo que definitivamente se recomienda una buena sesión de caminata o juego. Si pertenece a los perros más peligrosos del mundo, depende de cómo se mire. Ciertamente no es un perro para ser subestimado, pero con el entrenamiento adecuado puede ser tan amoroso como cualquier otro perro. Entonces, si estás buscando un perro duro, pero también cariñoso, el Bull Terrier es definitivamente una opción a considerar. Número 10 El León Berger, también conocido como el perro león, es una vista magnífica para los ojos. Con una altura de hombro de 80 centímetros y un peso de hasta 75 kilogramos, esta criatura es una verdadera potencia. Pero no tengas miedo porque este perro no solo es grande, sino también muy bondadoso y amigable. Sin embargo, no subestimes lo peligroso que puede ser este perro. Si no se entrena adecuadamente, puede volverse rebelde y causar daños significativos. Por eso es importante enseñarle todos los comandos de una manera tranquila y paciente y ser consciente en el entrenamiento. Si haces esto, puede convertirse en un perro de familia ideal y le gusta jugar, entonces, con los niños. Su vigilancia innata lo convierte en un perro guardián que te protegerá en cualquier situación que consideres. Sin embargo, el siguiente hecho te sorprenderá. A pesar de su tamaño, los León Berger son fáciles de llevar a cualquier parte. Son muy inteligentes y tienen una pronunciada confianza en sí mismos, lo que los hace adecuados para los dueños de perros novatos. Número 9 El pastor caucásico es un perro que no debe ser subestimado. Es un perro guardián serio que protegerá a su familia y hogar hasta la muerte. Debido a sus años de experiencia como guardián de rebaños en la región del caucaso, es muy valiente y seguro de sí mismo. El pastor caucásico, sin embargo, tiene una larga e interesante historia. Se usaban para proteger rebaños de ovejas de lobos, osos y otros depredadores. Tenían que hacer esto sin ninguna ayuda del pastor, por lo que tenían que ser muy independientes. Esto ha llevado a una fuerte personalidad y una gran necesidad de protección. Pero si crees que este animal solo es peligroso, estás equivocado. El pastor caucásico es inteligente, valiente, leal, amoroso y sacrificará su vida para proteger a su familia. Por lo tanto, si está buscando un perro que pueda proteger su hogar y su familia, entonces el pastor caucásico es una buena opción. Pero prepárate para un compañero desafiante y dedicado que no tiene miedo de mostrar sus dientes cuando sea necesario. Número 8 El malamute de Alaska, también conocido como el perro lobo, es un perro peligroso que no debe caer en manos de un dueño inexperto. Es un poderoso perro de trineo criado para sobrevivir en condiciones climáticas extremas y para tirar de cargas pesadas. Su carácter obstinado y su instinto de caza puede conducir a un comportamiento agresivo hacia otros animales. Por lo tanto, es crucial que el perro esté bien socializado y haga mucho ejercicio para quemar su energía. También, es importante darse cuenta de que estos perros tienen dificultades para quedarse solos en casa y requieren mucha atención y entrenamiento. Aunque el malamute de Alaska puede ser peligroso, también es un perro fantástico para estar cerca. Son amigables, cariñosos y amorosos con los niños. Este perro también es inteligente y curioso y le encanta compartir sus descubrimientos con los miembros de su familia humana. Número 7 El híbrido lobo-perro, también llamado perro-lobo, es un animal único que ha surgido del cruce de un lobo y un perro domesticado. Aunque su apariencia y comportamiento son muy variables y difíciles de predecir, exhiben rasgos genéticos tanto de lobos como de perros. Su comportamiento hacia los humanos es a menudo más agresivo y menos adecuado como mascota que los perros normales. Esto los ha convertido en parte del grupo de perros responsables de la mayoría de los ataques a humanos en los Estados Unidos. Su comportamiento es impredecible y puede ser peligroso, por lo que es importante entender que estos animales no son adecuados como mascotas y que existen muchas restricciones en su cría. Sin embargo, el perro-lobo es un animal fascinante para ver y conocer. A menudo son más fuertes que los perros normales y menos susceptibles a las enfermedades hereditarias. Número 6 El Dogo argentino es un gran perro parecido a un mastín que fue criado especialmente en la década de 1920 para peleas de perros y caza mayor como pumas y también jabalíes. Este perro es conocido por su pelaje blanco, que siempre es corto. Se permite una sola mancha negra u oscura en la cabeza, siempre y cuando no sea más grande que una décima parte del tamaño de la cabeza. La raza se originó en Córdoba, Argentina y se desarrolló cruzando un perro de pelea tipo bulldog, un bull terrier y un mastín del Pirineo. En los años que siguieron, el criador agregó varias otras razas, incluido el iris wallhawk. Debido a su propósito original, el Dogo argentino es muy potente y tiene una gran resistencia. Puede cazar solo o en grupos y también está entrenado para misiones de búsqueda y rescate, perros de servicio y trabajo militar. Sin embargo, la raza no es adecuada para dueños de perros sin experiencia debido a su dominio y carácter potencialmente peligrosos. Pero con la educación y el entrenamiento adecuados, el Dogo argentino puede ser un compañero amoroso y leal para los dueños de perros experimentados. Número 5 El Shao Shao, también conocido como el perro león, es un perro robusto con una apariencia fascinante. Con su pelaje grueso y lengua azul, es un verdadero punto de atracción. Pero cuidado, el Shao Shao también tiene un lado oscuro. Esta raza es conocida por ser un perro dominante e independiente que puede volverse agresivo y peligroso sin el entrenamiento adecuado. Pero no te preocupes, también hay buenas noticias. Con el entrenamiento adecuado, es tranquilo y seguro de sí mismo y puede llevarse bien con los niños y otras mascotas. Además, le encantan los paseos activos y estará encantado de acompañarte en aventuras al aire libre. Entonces, si estás buscando un amigo duro y peludo que sea tan cariñoso como parece, el Shao Shao puede ser la raza perfecta para ti. Simplemente no olvides cepillarle los dientes para mantener limpia esta hermosa lengua azul. Número 4 El Akita es una gran raza de perro originaria de las montañas del norte de Japón. Es una raza poderosa e independiente que tradicionalmente se usaba como perro guardián, perro de pelea e incluso cazador de osos. Sin embargo, el Akita no es un perro para dueños novatos debido a su dominio e independencia natural. Requiere mucho entrenamiento y socialización para comportarse bien con extraños y otras mascotas, lo que los hace potencialmente peligrosos si no están debidamente entrenados. Un hecho divertido sobre el Akita es que es el perro nacional de Japón e incluso hay una estatua en honor al legendario Akita llamado Hachiko. Hachiko era un fiel Akita que esperó durante años a su difunto dueño en la estación del tren de Shibuya en Tokio y finalmente se convirtió en un símbolo de lealtad y devoción en Japón. Es importante recordar que cada perro es un individuo y su temperamento puede variar incluso dentro de la misma raza. Entonces, si planea adoptar una Akita, asegúrese de comprender lo que se necesita para mantenerlos seguros y también saludables. Número 3 El Mastin tibetano, también conocido como el Do Kai, es un perro muy poderoso e imponente que se originó en el Tíbet. A pesar de su impresionante apariencia e instintos protectores, el Mastin tibetano puede ser un animal potencialmente peligroso, puede reaccionar agresivamente ante extraños y otros animales y su terquedad y dominio hacen que sea importante socializarlo y entrenarlo desde una edad temprana. Pero también hay algo muy divertido en este perro. ¿Sabías que el Mastin tibetano es el perro más caro del mundo? Un hombre chino rico compró a Big Splash un Mastin tibetano por el precio de 1.6 millones de dólares. Aunque el Mastin tibetano es un perro poderoso, es importante educarse sobre las necesidades de esta raza antes de llevar uno a casa. Entonces, si alguna vez consideras tener un Mastin tibetano como mascota, asegúrate de comprender lo que se necesita para entrenarlo y criarlo adecuadamente para que puedas mantenerlo seguro y saludable. Y quién sabe, tal vez te conviertas en el orgulloso dueño del próximo perro más caro del mundo. ¿Cuánto costó tu perro cuando lo compraste por primera vez? Házmelo saber en los comentarios. 2. El Tosa Inu, un moloso japonés, es un perro impresionante con un cuerpo poderoso y atlético. Aunque generalmente es amigable y tolerante con los humanos, este perro puede ser muy dominante e intolerante hacia otros perros. Es por eso que el Tosa Inu no se recomienda para dueños de perros sin experiencia. Requiere mucha experiencia y una educación equilibrada, consistente y también amorosa. El Tosa Inu es famoso por su historia como perro de pelea japonés, criado únicamente para peleas de perros. En algunos países el Tosa Inu se considera peligroso e incluso está prohibido. Mantener a este perro está sujeto a estrictas restricciones y obligaciones. Aunque algunos consideran que el Tosa Inu es uno de los perros de pelea más fuertes, es importante destacar que este perro puede mantenerse como mascota familiar y tener un buen vínculo con sus dueños. Si estás considerando adoptar un Tosa Inu, es importante darte cuenta de que este perro necesita mucho ejercicio y es sensible al tono de voz. Una autoridad natural es importante en la educación, pero no es prudente entrenar a este perro con mano dura. El Tosa Inu tiene ganas de aprender y es entusiasta en lo que hace, por lo que tomar un curso con tu perro no sería una mala idea. Aunque la historia del Tosa Inu como perro de pelea no es exactamente divertida, este perro tiene algunas cualidades agradables. Es muy seguro de sí mismo y paciente, inteligente y tranquilo y un excelente perro guardián. Número 1 El American Pitbull Terrier, más conocido como Pitbull, es una raza de perro a menudo asociada con la agresión y el comportamiento peligroso. Estos perros se encuentran entre los perros más populares del mundo y tienen una apariencia poderosa y mandíbulas fuertes. Estas son algunas de las razones por las que el Pitbull es considerado el perro más peligroso del mundo. En muchos países este perro incluso está prohibido y no puede ser mantenido como mascota. ¿Pero sabías que los Pitbull también pueden ser muy cariñosos y amorosos? Estos perros a menudo tienen un fuerte vínculo con sus dueños y son muy leales. También son muy activos y les encanta jugar y también correr. Con la educación y el entrenamiento adecuados, los Pitbull pueden ser excelentes mascotas familiares. Por lo tanto, si estás considerando adoptar un Pitbull como mascota, asegúrate de estar bien informado sobre la raza y estar bien dispuesto a invertir tiempo y energía en su nueva mascota. Con el cuidado y la atención adecuados, tu Pitbull puede convertirse en un compañero amoroso y leal que nunca querrás perderte. ¿Tienes un perro o alguna vez te has encontrado con un perro peligroso? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.